Bueno, ya estamos de regreso luego de esa pausa comercial, recuerden que estamos en vivo y en directo en Coffee Break, el matinal de la región de Ñuble. Vamos a continuar nuestro programa presentándoles a nuestro siguiente invitado. Me encuentro junto a Alan Ibáñez, él es Ceremi de Seguridad Pública. Alan, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Saludar a todos los vecinos que nos están viendo acá de la región de Ñuble en este canal súper importante que nos demuestra cómo podemos llegar a los distintos sectores de nuestra región informando. Ustedes ya han tenido audiencia con muchos de nuestros Ceremi que tenemos acá en la región y ahora es turno de seguridad y conversar un poquito este tema tan importante para nuestra gente. Y que tanto nos importa y le importa tanto a la comunidad también, ¿cierto? Como es la seguridad. Así es. Bueno, ¿puedes hacer una especie de un poquito de balance de lo que fue el año 2018 desde que tú asumiste además como Ceremi? Bueno, sí. Nosotros comenzamos a trabajar en esto en junio cuando nosotros fuimos delegados y nos tocó hacer el traspaso de todo lo que teníamos en vivo y vivo. Nosotros pertenecemos al gabinete regional, no tenemos la condición de Ceremi porque nosotros dependemos directamente del Ministerio del Interior. Es una coordinación, igual que la coordinación de Subdere, la coordinación regional de seguridad pública, al tener una dependencia directa del Ministerio del Interior, se conoce como coordinación. Y nosotros comenzamos trabajando en eso y ya a partir de septiembre fuimos ratificados cuando se presentaron a todo el gabinete regional y nos pusimos a trabajar de lleno en disminuir las cifras, las estadísticas que teníamos con las herramientas que se nos puso a través del presidente Sebastián Piñera. Recordemos que el tema de la seguridad es una de las cinco prioridades que tenemos a nivel de gobierno. Tenemos la salud, tenemos la educación, tenemos el crecimiento, tenemos la paz y la araucanía, pero una de las cinco prioridades es la seguridad. Recordemos que tanto en el primer gobierno del presidente Piñera como en este, la seguridad está en el eje central porque siempre hemos dicho, siempre ha dicho y ha sido súper categórico en señalar que cuando tenemos una mayor seguridad vamos a tener a personas más tranquilas, a personas más felices, que eso está en el corazón de nuestro gobierno. Las estadísticas parece que nos acompañan también. Tú me mostrabas antes de comenzar esta nota que hemos ido subiendo, digamos, en el rango de lo que es la seguridad y como la gente también lo percibe. En base a eso ahora te quiero preguntar acerca de este sistema táctico operativo STOP, para comentarle a la gente de qué se trata. Sí, bueno, el STOP es un sistema que se ideó en el mes de abril a nivel nacional y nosotros ya comenzamos a trabajar con él con los carabineros. Este es un sistema que nos permite dar un seguimiento a cómo se va comportando el delito. Recordemos que el delito es un delito móvil, que si está en un lugar próximamente va a estar en otro, pero nosotros con esta estrategia que tenemos con carabineros nos permite evaluar mes a mes, semana a semana y año tras año cómo se está comportando el delito. Nosotros nos reunimos una vez al mes con fiscalía, con carabineros, con municipios, con intendencia, gobernadores y vemos cómo está el delito en tal sector. Y en base a esa información que nosotros obtenemos de esos delitos generamos nuestros planes de acción. Hay compromisos que se realizan tanto por parte de la policía, por carabineros, por intendencia, de las gobernaciones para poder atacar estos delitos. Pero eso no lo pudiésemos hacer si no existiera la denuncia de nuestros vecinos. Por eso es súper importante que nosotros como vecinos también acabamos estas denuncias. ¿Dónde se pueden hacer? Así es. Bueno, la denuncia es fundamental. Mal visto sería que nosotros como política de gobierno tuviésemos que vamos a responder a rumores, que digan, no, es que sabes que acá están robando harto, acá están robando poco, llevemos para ahí. No, nosotros nos tenemos que basar en cifras. Y ahí es donde es importante la denuncia de las personas. La denuncia la pueden realizar tanto en carabineros, en policía de investigaciones e incluso en la fiscalía directamente. Porque solo a través de una denuncia se puede realizar un proceso formal de investigación, por cierto, no que quede ahí... Así es. La denuncia es cómo nosotros podemos identificar en qué sectores se están provocando los delitos. Es por eso que nosotros en las distintas reuniones que hemos tenido con los vecinos de Ñule hemos sido enfáticos. Le roben un cilindro de gas, le roben una bicicleta, roben lo que le roben a ellos. Los vecinos tienen que generar la denuncia. Es la única forma de nosotros generar la prevención. Es que queda esa sensación, claro, no hace nada de un cerro. Si no tienen algún documento visual o testigos, digamos, quedan nada. Entonces la gente tiene esa sensación de que es perder el tiempo. Me entran a robar si no tenía cámaras de seguridad para poder identificar el rostro de la persona que estaba robando. Es ir a dar declaraciones y todo y qué hay. Mira, nosotros dependemos claramente del Ministerio del Interior y la Subsecretaría de Prevención del Delito. Carabinero es una policía netamente investigativa. El objetivo, si tú ves la palabra, está en la prevención. Nosotros si vemos que está ocurriendo ese delito, es lo peor. El delito ya ocurrió. El delito sucedió. El mejor delito es el que no ocurre. Y para eso es que tenemos que activar todas nuestras alarmas de prevención. Por eso la persona, sin pensar el procedimiento que va a venir después, que va a ser que se tiene que generar la investigación, las pruebas y todo eso, con la simple denuncia, a nosotros ya nos va a activar nuestras alarmas para señalar que en ese sector se necesita una mayor cantidad de prevención. Y esa es la importancia de la denuncia. Porque si la gente no denuncia, ¿qué pasa? Nosotros vemos los mapas que tenemos de rastreo, los distintos programas, el site, el predictor con los que trabajamos ahora, que ahí te puedo ir contando cómo se necesita. Finalmente vamos a decir, oye, pero si este sector no tiene ninguna denuncia. No pasa nada. Nosotros no nos enfocamos en la investigación de después porque somos preventivos. Nosotros vamos y vemos, oye, no tiene ninguna denuncia esto. Entonces, está bien. Por eso es importante que la gente, a pesar de que tengan que generar un trámite posterior, la denuncia es importante para nosotros focalizar nuestro delito. Y además eso nos permite trabajar con distintos sistemas. El site, el predictor, la ciudad de Chidán tiene un predictor que nos puede indicar en qué día, en qué sector y a qué hora hay una mayor ocurrencia de delitos. Entonces, eso es todo en base a la denuncia. Si no hay denuncia, nosotros no podemos tener eso. Así es. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la modernización de carabineros y también de la policía de investigación. ¿Algo me comentás antes de comenzar este bloque? Sí, bueno, nosotros, la modernización de carabineros, policía de investigación en nuestra región, ya tenemos instaurada la zona de carabineros que está en Gamero llegando a la avenida Argentina y también tenemos la región policial de la policía de investigaciones que la tenemos en constitución llegando a Isabel Riquelme. Son dos instituciones que no estaban antes del 6 de septiembre que ahora sí están, que ya estaban instaladas el 6 de septiembre, las instalamos como correspondía, como cada uno de los servicios, nos enfocamos a que el carabinero y policía de investigación estuviese ya instalada como región acá con todas sus unidades o en búsqueda de generar la igualdad con las regiones en el corto, con el resto de las regiones en el corto plazo. Y es por eso que nos decidimos comenzar a trabajar con policía de investigación y con carabineros, sobre todo en una renovación de su parque vehicular, en una renovación de su edificio. Si pongamos, nosotros nos hemos encontrado con una difícil realidad en carabineros que es el tema de los vehículos. Carabineros tiene una gran cantidad de vehículos que están fuera de su vida útil y es donde eso nosotros estamos trabajando porque nosotros no queremos que carabineros no pueda llegar a algún procedimiento por algún problema vehicular, por alguna falta mecánica, por algo. Por eso nosotros estamos trabajando en un ambicioso proyecto junto al Intendente Martín Herrado, junto al Gobierno Regional, en que tengamos nuevos vehículos que vayan orientados a nuestra realidad geográfica. Nosotros no vamos a buscar vehículos que no nos sirvan para acá. Tenemos muchos vehículos que, un claro ejemplo, tenemos en algunas zonas vehículos que no cumplen con las condiciones o que no dan para la condición geográfica. Nosotros los vehículos que queremos adquirir a través del Gobierno Regional, a través del Intendente y Carabineros, son vehículos que vayan en directa relación con nuestra realidad, que somos la región más rural del país. Y eso es lo que nosotros queremos. Queremos vehículos acondicionados, vehículos que sean duraderos para Carabineros, que no impliquen un gran costo, sino que sean especiales para nuestra región. Así es, pues en eso se está trabajando entonces, y es el fin de esto de lo que tú me comentabas, como es la modernización de Carabineros y también la Policía de Investigaciones. Así es, la Policía de Investigaciones, si tú te das cuenta, la Policía de Investigaciones tiene varios cuarteles acá. Tenemos el cuartel de Legales al Día, tenemos el cuartel de Arauco, que tenemos acá en Arauco, pasado Arturo Prat, tenemos el otro cuartel que está allá en la calle O'Higgins, y tenemos ahora la zona policial. ¿Qué nos implica esto? Que tenemos que tener, que la Policía de Investigaciones tiene que tener una guardia en Vega de Saldía, en Arauco, en O'Higgins y en la zona. ¿Qué es lo que implica esto? Menor cantidad de personal en las calles, menor cantidad de personal investigando. Entonces, ¿qué es lo que se busca con esto? Se está trabajando en un proyecto de diseño de un cuartel regional de la Policía de Investigaciones, que nos permita tener todas las unidades concentradas, cosa de que la investigación por parte de la Policía de Investigaciones sea mucho más focalizada y tengamos una mayor cantidad de personal trabajando en investigación y no solamente que estén en las guardias, resguardando cada uno de los departamentos de la Policía de Investigaciones. Exactamente, Alen. En cuanto a estadísticas, ¿cómo andamos en cuanto a cifras? En cuanto a cifras andamos muy bien. Nosotros terminamos el año pasado con un 3% menos de delitos que el año 2017. Logramos bajar, quebrar esa curva, hacer una curva de descenso en cuanto a los delitos en la región de Ñugule, bajando esto porque antes era muy complejo. Pero el año pasado yo no sé si tuviste o sentiste que había mucha más cantidad de carabineros en las calles. Había también de los operativos masivos que en un momento se provocó un conflicto con los jueces por el tema de los operativos masivos que se realizaban a nivel nacional. Esos han dado excelentes resultados. Se provoca la detención de personas que tienen orden de detención vigente y siempre sobre el 60% de las detenciones que se provocan en estos operativos masivos son en flagrancia. O sea, que son personas que están cometiendo el delito en ese momento. Entonces, esa es la importancia de estos operativos masivos que se realizan a nivel nacional y que son una política institucional del presidente Sebastián Piñera que siempre ha dicho que mientras mayor cantidad de carabineros tengamos en las calles vamos a tener una mejor prevención y una mejor sensación de seguridad de las personas. Porque no solamente importa el número sino que también que la gente se sienta más segura. Y para eso también están trabajando con distintas carteras y también a nivel municipal así como coordinando todo, digamos, en el fondo, ¿no? Esto es... La seguridad, como bien dices, el eslogan es tarea de todos. Así es. Tanto de los municipios se está trabajando en un proyecto de modernización donde los municipios... Esto fue un acuerdo dentro de las 150 propuestas del acuerdo del presidente Sebastián Piñera donde participaron parlamentarios de todos los colores políticos donde participaron gente del mundo cristiano gente del mundo evangélico gente de académicos, vecinos todo eso participaron de un acuerdo y está el fortalecimiento de la seguridad del rol de la seguridad que tienen las municipalidades. Es por eso que nosotros como Subsecretaría de Prevención del Delito dentro de nuestros principales objetivos está en fortalecer los consejos comunales de seguridad pública. Y ahí es donde vamos a poner nuestros recursos. Nosotros hace muy poco en los fondos nacionales de seguridad pública crecimos del año 2017 que entregamos... La Subsecretaría entregó a Ñuble 150 millones de pesos nosotros ingresamos, entregamos a Ñuble en el año 2018 más de 270 millones de pesos. Entonces fue un crecimiento exponencial que va a trabajar en... a través de vehículos despreventivos para los municipios a través de rondas sociales con los municipios a través de recuperación de espacios públicos a través de recambio de luminarias LED a través de operativos en cuanto a burnen en los colegios porque recordemos que la prevención parte de los colegios y tenemos varias comunas beneficiadas entre las que tenemos Coyhueco, San Carlos, Chillán, Quillón Portezuelo, Chillán Viejo, Coelemu entonces son varias son 7 comunas de las 21 que recibieron estos fondos que asciendan los 270 millones de pesos que van a ir a fortalecer la seguridad en cada uno de sus comunas. Qué bueno y esos son como parte de los proyectos entonces que se nos vienen ahora y los desafíos para este año 2019 ¿no? Así es tenemos muchos desafíos tenemos desafíos como el que es que este tipo de proyectos de los fondos nacionales de seguridad pública este año estuvieron muy enfocados en los municipios pero queremos que este año las comunidades las juntas de vecinos las organizaciones se empoderen nuestra idea como subsecretaría es que el 60% de estos recursos que se van a enchecar sean dirigidos a las comunidades que las comunidades generen sus recambios de luminarias que las comunidades generen sus proyectos como es el caso de la Villa Padre Hurtado 2 en la Comuna de Chillán Viejo que se ganaron un fondo nacional de seguridad pública que ellos hicieron su proyecto se empoderaron postularon a este proyecto y se ganaron un fondo de cerca de 25 millones de pesos que va a ser un recambio de las luminarias de su villa donde ellos viven es un proyecto que ellos tienen hemos estado trabajando en el proceso de la transferencia de los recursos de sus convenios así que es muy importante lo que los vecinos hacen cómo se trabaja y cómo ellos pueden generar sus propias estrategias de seguridad en sus comunidades así es porque como tú ya te decías la seguridad la hacemos todos y es tarea de todos Alan yo te quiero agradecer tu presencia esta mañana acá en nuestro matinal muchas gracias por haber venido y bueno y desearte el mayor de los éxitos en lo que sigue en estos desafíos muchas gracias y gracias por la invitación esto sin duda nos permite estar mucho más cerca de los vecinos mucho más cerca de los vecinos de la gente que ellos se vayan enterando de cuáles son nuestras prioridades nosotros nuestras prioridades en este momento tenemos el robo del lugar habitado robo del lugar no habitado queremos trabajar fuerte en eso porque son los que generan mayor sensación de seguridad en nuestra población y nosotros como gobierno estamos enfocados en que cada uno de los vecinos al finalizar el gobierno del presidente Sebastián Piñera sean vecinos más tranquilos y por sobre todo más felices así es pues Alan muchas gracias entonces y éxito en todo eso muchas gracias bueno y nosotros junto a nuestro Ceremi de seguridad pública Alan Ibaña nos vamos a ir a la última pausa comercial de esta mañana quédense en nuestra sintonía que aún nos queda un invitado más aquí en Coffee Break chau